Grupo Cero Televisión Hola, 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 buen día, hola, poesía más poesía, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos, buenos todos, buenos todos, sí, el nuevo programa de poesía más poesía, un jueves más, vamos a decir, un jueves más, entonces, ¿quién vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver a un poeta dramaturgo, narrador del romanticismo alemán, que es una de las figuras del romanticismo alemán, es Hugo Hofmann-Sahl y bueno, fue, Hugo fue hijo único de un doctor en derecho, un abogado y de una potentada aristocrática de una familia de banqueros alemana tuvo una excelente formación en Viena, su familia era de origen judío-alemán, austriaco y lombardo, o sea, una mezcla y nació en Viena en 1874 cuando ingresó en la facultad de Derecho a los 18 años ya era un famoso poeta además de sus estudios jurídicos, hizo una tesis sobre Víctor Hugo en 1900 construyó tempranamente su reputación con poemas líricos el primer poema que publicó, el primer librito de poemas, fue cuando tenía 16 años y los publicó bajo el seudónimo de Loris produjeron en Viena un buen revuelo, esos poemas por su gran belleza lírica, por sus evocaciones mágicas del lenguaje y su calidad onírica era una poesía muy madura para la edad, fue muy inesperado después de un año de servicio militar obligatorio estudió filología románica para seguir su carrera académica en esta época escribió piezas cortas en verso muy influenciadas por los dramas del belga Materling también por el poeta romántico Robert Browin y por Alfred de Musette, el poeta francés escribió en esa época la muerte de Tiziano o el loco y la muerte apenas sobrepasaba los 20 años cuando ya era amigo de escritores como Schilder Hermann Barth, Stefan George, Haumann y Rilke los poetas principales del romanticismo alemán creó con ellos un grupo que se llamó el Jan Wiener los jóvenes vieneses y su lírica sería una de las más influyentes de este siglo en la lengua alemana en muchos lugares se encuentra que él renunció a la lírica en un escrito que es muy conocido, que es el más conocido de él que es la carta de Lord Chandos o Ein Brief, una carta que escribió en 1902 pero en realidad después de eso escribió un montón de dramas para el teatro escribió varias óperas escribió varios ensayos varios libros de narrativa siempre muy poética al iniciarse el siglo XX ya casado Haumann Stahl se inclina decididamente por el drama mientras estudia sistemáticamente a los clásicos a Molière, a Lessing, a Goethe para aprender el oficio y hará adaptaciones de Calderón y de Sófocles una de sus obras más conocidas es La Torre donde hace una crítica política también a la sociedad del momento después de la Primera Guerra Mundial con el productor teatral y el diseñador Max Reinhard funda el Festival de Salzburgo es uno de los festivales más conocidos mundialmente de teatro y después de la Primera Guerra Mundial también va a colaborar con el compositor Richard Strauss pese a sus ondas diferencias personales no se debían llevar muy bien personalmente pero hicieron grandes colaboraciones juntos también con Reinhardt con el que fundó el Festival de Salzburgo que era director escénico entre los tres montaron la ópera una de las más famosas Electra en 1908 también son famosas El Caballero de la Rosa y otras muchas obras las obras de hizo muchas obras para Strauss que son elementos fundamentales de la operística de este y consideradas como cumbres de la lírica musical del siglo XX si queréis vamos a pasar a leer unos fragmentos bueno vamos a leer la carta de Lord Chanlos completa porque creo que merece realmente la pena me parece un texto fundamental para cualquier escritor del siglo XXI el texto de la carta de la carta de Lord Chanlos y luego pues si nos da tiempo leeremos algunos poemas pero yo creo que la carta es muy poética es prosa poética es muy bella y bueno es como él dice que no puede escribir pero me recuerda mucho a Blaise Truss en el transiberiano cuando dice soy un poeta muy malo Y luego se escribe el transsiberiano, en ese mismo poema está ese verso, entonces es como la relación también con la escritura y con el lenguaje, yo creo que esta carta es para estudiar la relación del poeta con el lenguaje es impresionante. Bueno, la vamos a ir leyendo, va a empezar Elena, adelante Elena, gracias. Esta es la carta que Philip, Lord Chandos, hijo menor del conte de Bach, escribió a Francis Bacon, más tarde Lord Berulam y Vizconde de Saint-Alban, para disculparse ante este amigo por su renuncia total a la actividad literaria. Es usted muy benévolo, mi apreciado amigo, en pasar por alto mi silencio de dos años y escribirme de este modo. Es más que benévolo al dar su preocupación por mí, a su extrañeza por el entumecimiento mental en que cree que estoy cayendo, la expresión de la ligereza y la broma que sólo dominan a los grandes hombres que están persuadidos de la peligrosidad de la vida y, sin embargo, no se desaniman. Concluye usted con el aforismo de Hipócrates, quienes no sienten que una grave enfermedad les aqueja, están mentalmente enfermos. Y opina que necesito la medicina no sólo para adomeñar mi mal, sino más aún para aguzar mi mente para el estado de mi interior. Quisiera contestarle como se merece de mí, quisiera abrirme del todo a usted y no sé cómo proceder. ¿Quién es el hombre para hacer planes? Yo también jugué con otros planes. Su benévola, su benévola carta también los resucita. Pinchados con una gota de mi sangre, revolotean todos ante mí como mosquitos tristes, junto a un muro sombrío sobre el que ya no cae el sol luminoso de los días felices. Quería descifrar como jeroglífico de una sabiduría inagotable y secreta, cuyo hálito creía percibir a veces como detrás de un velo las fábulas, los relatos míticos que nos han legado los antiguos y por los que sienten un gusto infinito e irreflexivo los pintores y escultores. Recuerdo aquel proyecto, se basaba en no sé qué placer sensual y espiritual, así como el siervo, acosado, ansía sumergirse en el agua, ansiaba yo sumergirme en esos cuerpos rutilantes, desnudos, en esas sirenas hidriadas, en esos narcisos y proteos, perseos y acteones. Desaparecer quería en ellos y hablar desde ellos con el don de las lenguas. Yo quería, yo quería muchas cosas más. Pensaba reunir una colección de apotecmas como la que recopiló Julio César. ¿Usted recuerda la cita en una carta de Cicerón? No, no era una pregunta. Allí pensaba recoger las frases más curiosas que hubiese conseguido juntar en mis viajes a través del trato con los hombres sabios y las mujeres ingeniosas de nuestro tiempo, o con gentes excepcionales del pueblo o personas cultas y notables. A ellas quería añadir hermosas sentencias y reflexiones de las obras de los antiguos y de los italianos y todas las joyas intelectuales que encontrasen libros, manuscritos o conversaciones. Además, la clasificación de fiestas y procesiones de especial belleza, crímenes y casos de demencia curiosos, la descripción de los edificios más grandes y singulares de los Países Bajos, Francia e Italia, y muchas cosas más. La obra entera se titularía Noche de Ipsum. En pocas palabras, sumido en una especie de embriaguez, toda la existencia se me aparecía en aquella época como una gran unidad. Entre el mundo espiritual y el mundo físico no veía ninguna contradicción, como tampoco entre la naturaleza cortesana y animal, el arte y la carencia de arte, la soledad y la compañía. En todo sentía la naturaleza, en las aberraciones de la locura, tanto como en el refinamiento extremo del ceremonial español, en las torpezas de unos jóvenes campesinos, no menos que en las dulces alegorías. En toda la naturaleza me sentía a mí mismo, cuando en mi cabaña de caza bebía en un cuenco de madera la leche espumeante y tibia que una mujeruca greñuda ordeñaba de las ubres de una hermosa vaca de ojos tiernos. Aquello no era para nada distinto de cuando sentado en el banco. Perdón. No, no se ve, no se ve, no se ve. No, pero acá me está cortando. Cuando sentado en el banco de la ventana de mi estudio, bebía en un infolio del alimento dulce y espumeante del espíritu. Una experiencia era como la otra. Ninguna era inferior, ni en la naturaleza sobrenatural y fantástica, ni en la fuerza material, y eso se repetía a todo lo ancho de la vida, a un lado y a otro. Por todas partes estaba yo justo en medio, y jamás percibí en ello una mera apariencia, o intuía que todo era una metáfora y cada criatura una llave de la otra, y sentía que sería afortunado quien fuese capaz de empuñar unas tras otras y abrir con ellas tantas de las otras como pudiese abrir. Hasta aquí se explica el título que pensaba dar aquel libro enciclopédico. Es posible que quien esté abierto a tales puntos de vista crea que se debe al plan bien trazado de una providencia divina el hecho de que mi espíritu tuviese que caer desde una arrogancia tan hinchada a este extremo de pusilanimidad e impotencia que es ahora el estado permanente en mi interior. Pero tales apreciaciones religiosas no tienen ningún poder sobre mí, pertenecen a las teradañas por las que mis pensamientos pasan raudos al vacío, mientras tantos compañeros suyos se quedan atrapados allí y encuentran un descanso. Los misterios de la fe se me han condensado en una alegoría sublime que se tiende sobre los campos de mi vida como un arco iris en una lejanía constante, siempre dispuesto a retroceder si se me ocurriese correr hacia él para envolverme en el borde de su manto. Sin embargo, mi estimado amigo, también los conceptos terrenales se me escapan de la misma manera. ¿Cómo tratar de describirle esos extraños tormentos del espíritu, ese brusco retirarse de las ramas cargadas de frutos que cuelgan sobre mis manos extendidas, ese retroceder ante el agua murmurante que fluye ante mis labios sedientos? Cruz. Mi caso es, en resumen, el siguiente. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo o general y emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Sentía un incomprensible malestar a la hora de pronunciar siquiera las palabras espíritu, alma o cuerpo. En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los acontecimientos del parlamento o lo que usted quiera. Y no por escrúpulos de ningún género, pues usted conoce mi franqueza rayana. En la imprudencia, sino más bien porque las palabras abstractas de las que conforme a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me desintegraban en la boca como saetas mohosas. Me ocurrió que por una mentira infantil de la que se había hecho culpable mi hija de cuatro años, Catarina Pompilia, quise reprenderla y guiarla hacia la necesidad de siempre sincera y al hacerlo, los conceptos que acluyeron a mis labios adquirieron de pronto un color tan cambiante y se confundieron de tal modo que, balbuciendo, terminé la frase lo mejor que pude, como si me sintiese indispuesto, o de hecho, con la cara pálida y una violenta presión en la frente, dejé sola a la niña, cerré de golpe la puerta detrás de mí y no me repuse suficientemente hasta que vi a caballo una buena galopada por el prado solitario. Sin embargo, poco a poco se fue extendiendo esa tribulación como la herrumbre que corroe todo lo que tiene alrededor. Hasta en la conversación familiar y cotidiana se me volvieron dudosos todos los juicios que suelen emitirse con ligereza y seguridad sonámbula que tuve que dejar de participar en tales conversaciones. Una ira inexplicable que a duras penas podía ocultar me invadía cuando escuchaba frases como Este asunto ha terminado bien o mal para tal y tal. El sheriff N es una mala persona. El predicador T es un buen hombre. El aparcero M es digno de compasión. Sus hijos son unos derrochadores. Otro es digno de envidia porque sus hijas son hacendosas. Una familia está prosperando. Otra decayendo. Todo esto me parecía sumamente indemostrable. Falso e inconsciente. Falso e inconsistente. Mi espíritu me obligaba a ver con una proximidad inquietante todas las cosas que aparecían en tales conversaciones. Igual que en una ocasión había visto a través de un cristal de aumento un trozo de piel de mi dedo meñique que semejaba a una llanura con surcos y cuevas me ocurría ahora con las personas y sus actos. Ya no lograba aprehenderlas con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se me desintegraba en partes las partes otra vez en partes y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Si quieres Laura leer el fragmento que pone Clemos que te he saltado no me he dado cuenta aquí. Léelo si quieres y luego luego leo yo otro fragmento de la... Vale como queráis. Ok. Las palabras aisladas flotaban alrededor de mí cuajaban en ojos que me miraban fijamente y de los que no puedo apartar la vista son remolinos a los que me da vértigo asomarme que giran sin cesar y a través de los cuales se llega al vacío. Hice un esfuerzo por liberarme de ese estado refugiándome en el mundo espiritual de los antiguos. Evité a Platón pues me aterraba en los peligros de su vuelo metafórico. Sobre todo pensé en guiarme por los textos de Seneca y Cicerón. Esperaba curarme con esa armonía de conceptos limitados y ordenados pero no podía llegar hasta ellos comprendía esos conceptos veía ascender ante mí su maravilloso juego con bolas doradas podía moverme a su alrededor y ver cómo jugaban entre sí pero sólo ocupaban de ellos mismos y lo más profundo lo personal de mi pensamiento quedaba excluido de su corro entre ellos me invadió una sensación terrible de soledad me sentía como alguien que estuviese encerrado en un jardín lleno de estatuas sin ojos huí de nuevo al exterior desde entonces llevo una existencia que transcurre tan tibrial e irreflexiva que usted me temo apenas podrá comprenderla una existencia que desde luego apenas se diferencia de la de mis vecinos mis parientes y la mayoría de los nobles terratenientes de este reino y que no está del todo exenta de momentos dichosos y estimulantes no me resulta fácil explicarle a grandes rasgos en qué consisten esos buenos momentos las palabras me vuelven a faltar pues es algo completamente indominado y probablemente apenas nominable lo que se me anuncia en tales momentos llenando como un recipiente cualquier aparición de mi entorno cotidiano con un caudal desbordante de vida superior bien seguimos un poquito con la biografía Hoffman Stahl es considerado uno de los más importantes ensayistas de Austria según Broch hasta el final de su vida alentó diversas revistas literarias y pronunció conferencias en muchas ciudades europeas al tiempo que mantuvo correspondencia continua con viejos y nuevos amigos como el joven Walter Benjamin en 1901 se había casado con Gertrud Schlesinger hija del secretario general de la banca anglo-austriaca que había conocido seis años antes tuvieron tres hijos Christian Franz y Raymond el 13 de julio de 1929 su hijo Franz se suicidó y dos días después poco después de asistir al funeral el escritor murió de un derrame cerebral fue enterrado con el hábito de franciscano terciario como había solicitado a menudo se dice que su carta a Lord Chandos expresa una crisis en su juventud lírica y un cambio literario a sus 27 años sin ser cierto radicalmente Hoffman Stahl diría más tarde que esa inventada carta revelaba su juicio que también le torturó percibir como un individuo solitario se siente demasiado unido a la sociedad por el lenguaje de la misma belleza exquisita que los poemas los ensayos son reflexiones líricas sobre la apariencia y la realidad la fugacidad y la temporalidad la continuidad y el cambio dentro de la personalidad humana temas que constantemente se repiten en sus obras posteriores después del cambio de siglo Hoffman Stahl renunció a las formas puramente líricas siendo este ensayo In Brief el ensayo de la carta de Lord Chandos una revelación de una situación personal pero que llegó a ser conocido como un síntoma de la crisis que socavó el movimiento simbolista estético de finales del siglo es decir es un cambio en la literatura en realidad no es una crisis personal de él dicen esas páginas tan severas se pasa entonces del romanticismo al simbolismo ese sería el cambio no dice el romanticismo si la otra corriente es el simbolismo si si empieza el simbolismo con la carta esta claro en estas páginas tan severas de 1902 el personaje Chandos confesaba todo esto presuntamente al filósofo inglés Francis Bacon que es como una argucia literaria una crisis similar aparece magníficamente descrita también en otro texto suyo que es cartas del regreso de 1907 instantes griegos y otros sueños lleva el epigrafo donde un industrial que regresa a Europa para realizar sus negocios en el extranjero se siente de todo ajeno al mundo reencontrado pensaba regresar al hogar pero ya no sé si me quedaré solo le apaciguarán los colores de un pintor raro dice Van Gogh puesto que son los colores puesto que son los colores si no irrumpe a través de ellos la vida más íntima de los objetos Hoffman Stahl seguiría siendo hasta el final en 1929 un escritor muy rico y de grandes recursos aunque acaso más contenido en el lenguaje se dedicó fundamentalmente al teatro a la ópera y a la reflexión cultural seguimos si queréis con la lectura no puede esperar que me comprenda sin un ejemplo y debo pedirle indulgencia por la ridiculez de mis ejemplos una regadera un rastrillo abandonado en el campo un perro tumbado al sol un cementerio pobre un lisiado una granja pequeña todo eso puede convertirse en el recipiente de mi revelación cada uno de esos objetos y los otros mil similares sobre los que suele vagar un ojo con natural indiferencia puede de pronto adoptar para mí en cualquier momento que de ningún otro modo soy capaz de propiciar una singularidad sublime y conmovedora para expresarla todas las palabras me aparecen demasiado pobres es más también puede ser la idea determinada de un objeto ausente a la que se depara la increíble opción de ser llenada hasta el borde con aquel caudal de sentimiento divino que crece suave y súbitamente así había dado yo recientemente la orden de echar abundante veneno a las ratas que había en los sótanos de una de mis granjas partí a caballo hacia el atardecer y no pensé más en el asunto como bien puede usted imaginar entonces cuando voy cabalgando al paso por la profunda tierra arada sin nada más grave a mi alrededor que una cría de codorniz espantada y a lo lejos sobre los campos ondulados el gran sol poniente se abre de pronto a mi interior ese sótano lleno de agonía de esa manada de ratas todo estaba dentro de mí el aire fresco y lóbrego del sótano saturado de olor fuerte y dulzón del veneno y el eco de los chilidios de muerte que se estrellaban contra los muros enohecidos esas convulsiones apelotonadas de impotencia de desesperaciones frenéticas la búsqueda enloquecida de las salidas la mirada fría de la cólera cuando coinciden dos ante la rendija taponada pero ¿por qué intento emplear de nuevo unas palabras de las que he renegado? ¿recuerda amigo mío en Libio el maravilloso relato de Alba Longa? ¿cómo van sus habitaciones por las calles que no han de volver a ver? ¿cómo se despiden de las piedras del suelo? Le digo amigo mío que yo llevaba eso dentro de mí y al mismo tiempo cartago en llamas pero era más era más divino más animal y era presente el presente más pleno y sublime allí allí estaba una madre que tenía alrededor a sus crías moribundas y temblorosas y que dirigía sus miradas no a los muros implacables sino al aire vacío o a través del aire al infinito y que acompañaba esas miradas con un rechinar de dientes si un esclavo que servía se encontró lleno de horror impotente cerca de la niove petrificada debió sufrir lo que yo sufrí cuando dentro de mí el alma de aquel animal enseñaba los dientes al atroz destino perdóneme esta descripción pero no piense que era compasión lo que me llenaba no debe pensarlo de ningún modo sino habría elegido mi ejemplo muy torpemente era mucho y mucho menos que compasión una enorme participación o transfundirse en aquellas criaturas o un sentimiento de que hubo un fluido de la vida y la muerte del sueño y la vigilia había pasado por un instante a ella pero de dónde pues cómo se piensa el tipo no porque apareció la metáfora pues que tiene que ver con la compasión con una asociación de ideas humanas comprensible si otro atardecer encuentro bajo un oval una regadera medio llena que ha olvidado allí un jardinero y si esa regadera y el agua dentro de ella oscurecida por la sombra del árbol y un ditisco que rema en la superficie de esa agua de una oscura orilla a la otra si esa combinación de nimiedades me estremece con tal presencia de lo infinito me estremece desde las raíces de los pelos hasta los tuétanos del talón de tal manera que desearía prorumpir en palabras de las que sé que si las encontrase subyugarían a esos querubines en los que no creo y luego me aparte en silencio de aquel lugar y al cabo de la semana cuando divise ese nogal pase de largo con una esquiva mirada porque no quiero ahuyentar la postrera sensación de lo maravilloso que flota allí alrededor del tronco porque no quiero expulsar los más que terrenales escalofríos que todavía siguen vibrando cerca de allí alrededor de los arbustos en esos momentos una criatura insignificante un perro una rata un escarabajo un manzano raquítico un camino de carros que serpentea por la colina una piedra cubierta de musgos se convierte en más de lo que haya podido ser jamás la amada más apasionada y hermosa de la noche más feliz esas criaturas mudas y a veces animadas se alzan hacia mí con tal abundancia con tal presencia de amor que mi mirada dichosa no es capaz de caer sobre ningún lugar muerto alrededor de mí todo todo lo que existe todo lo que recuerdo todo lo que toca mis pensamientos más confusos me parece ser algo también mi propia pesadez el restante embotamiento de mi cerebro se me aparece como algo siento en mí y alrededor de mí una equivalencia maravillosa absolutamente infinita y entre las materias que juegan contraponiéndose perdón hola voy muy bueno contraponiéndose no hay ninguna en la que yo pudiese transfundirme entonces es como si mi cuerpo estuviese compuesto de claves que me lo revelasen todo o como si pudiésemos establecer una nueva y premonitoria relación con toda la existencia si empezásemos a pensar con el corazón pero cuando me abandona ese extraño embelesamiento no sé decir nada sobre ello y entonces no podría describir con palabras razonables en qué había consistido esa armonía que me invade a mí y al mundo entero no como se me había hecho perceptible del mismo que tampoco podría decir algo concreto sobre los movimientos internos de mis entrañas o los estancamientos de mi sangre aparte de estas curiosas casualidades que por cierto no sé si debo atribuir al espíritu o al cuerpo vivo una vida de un vacío apenas imaginable y me cuesta ocultar ante mi mujer el entumecimiento de mi interior o ante mis gentes la indiferencia que me infunden los asuntos de la propiedad la buena y severa educación que debo a mi difunto padre y el haberme habituado tempranamente a no dejar desocupada ninguna hora del día es así me parece lo único que hacia afuera sigue dando a mi vida una consistencia suficiente y una apariencia adecuada a mi condición y a mi persona ¿Clea? ¿Quieres leer? ¿Quieres leer? Estoy reformando un ala de mi casa y de cuando en cuando logro departir con el arquitecto sobre los progresos de su trabajo administro mis fincas y mis aparceros y empleados me encontrarán probablemente más parco en palabras pero no menos amable que antes ninguno de los que están con la gorra quitada delante de la puerta de su casa cuando paso cabalgando al atardecer se imaginará que mi mirada que están acostumbrados a coger respetuosamente vaga con callada añoranza sobre los tablones podridos bajo los cuales suelen buscar los gusanos para pescar que se sumerge a través de la estrecha ventana enrejada en el lúgubre cuarto donde en un rincón la cama baja con sábanas multicolores parece esperar siempre a alguien que quiere morir o a alguien que debe nacer que mi ojo se detiene largamente en los feos perros jóvenes o en el gato que se desliza elástico entre macetas y que entre todos los objetos pobres y tontos de una vida campesina busca aquello cuya forma insignificante cuyo estar tumbado o apoyado no advertido por nadie cuya muda esencia se puede convertir en fuente de aquel enigmático mudo y desenfrenado embelesanamiento pues mi dichoso innominado sentimiento surgirá para mí antes de un solitario y lejano fuego de pastores que de la visión del cielo estrellado antes del canto de un último grío próximo a la muerte con el viento de otoño arrastra nubes invernales sobre los campos desiertos que del majestuoso fragor del órgano que a veces me comparo en pensamiento con aquel Craso el orador del que cuentan que tomó un cariño tan extraordinario a una morena mansa de su estanque un peso opaco mudo de ojos rojos que se convirtió en tema de conversación de la ciudad y cuando en cierta ocasión Domiciano queriendo tacharle de chiflado le reprochó en el senado haber vertido lágrimas por la muerte de aquel pez Craso le contestó de esa manera hice yo a la muerte de mi pez lo que vos no hicisteis al morir vuestra primera ni vuestra segunda mujer no sé cuántas veces ese Craso con su morena me viene a la cabeza como un reflejo de mi propio yo arrojado sobre mí por encima del abismo de los siglos pero no por la respuesta que dio a Domiciano la respuesta puso a los reidores de su lado de manera que el asunto se disolvió en una broma pero a mí el asunto me afecta el asunto que habría seguido siendo el mismo aunque Domiciano hubiese vertido por sus mujeres lágrimas de sangre del más sincero dolor en tal caso Craso aún seguiría estando en frente de él con sus lágrimas por su morena y sobre esa figura cuya ridiculez y abyección salta tanto a la vista en medio de un senado que dominaba el mundo que debatía las cuestiones más sublimes sobre esa figura un algo innombrable me obliga a pensar de una manera que me parece completamente insensata en el momento en que trato de expresarla con palabras la imagen de esa Craso está a veces en mi cerebro como una astilla alrededor de lo que todo supura pulsa y hierve entonces siento como si yo mismo entrase en fermentación formase pompas bullese y reluciese y el conjunto es una especie de pensar febril pero un pensar con un material que es más directo líquido y ardiente que las palabras son también remolinos pero no parecen conducir como los remolinos del lenguaje a un fondo sin límite sino de algún modo a mí mismo y al más profundo seno de la paz le he molestado en demasía mi querido amigo con esta extendida descripción de un estado inexplicable que normalmente permanece encerrado en mí fue usted muy benévolo al manifestar su descontento por el hecho de que ya no llegue a usted ningún libro escrito por mí que le resarza de verse privado de mi trato yo sentí en ese momento con una certeza que no estaba de todo exenta de un sentimiento doloroso que tampoco el año que viene ni el otro ni en todos los años de mi vida escribiré un libro en inglés ni en latín y eso por un solo motivo cuya rareza para mí embarazosa dejo la discreción de su infinita superioridad mental el ordenarla con mirada no cegada en el reino de los fenómenos espirituales y corpóreos extendido armónicamente ante usted es decir porque la lengua en que tal vez me estaría dado no solo escribir sino también pensar no es ni el latín ni el inglés ni el italiano ni el español sino una lengua de cuyas palabras no conozco ni una sola una lengua en la que me hablan las cosas mudas y en la que quizá un día en la tumba rendiré cuentas ante un juez desconocido quisiera que me fuera dado comprimir en las últimas palabras de esta probablemente última carta que escribo a Francis Bacon todo el amor y agradecimiento toda la inmensa admiración que por el benefactor de mi espíritu por el primer inglés de mi época llevo en mi corazón y llevaré en él hasta que la muerte lo haga estallar bueno vamos a ver un poco de la poesía a ver si queréis leemos unos poemas sí sí a ver voy poesía lo que hasta ahora vimos fue el pasaje que hace él del romanticismo al simbolismo con todo lo que se produce adentro de él dándole nombre a las cosas que no son de la naturaleza son de la naturaleza pero le incluyen la humanidad él pasan por él ese es el pasaje no solamente la descripción de lo natural sino humanizar lo natural ahí está él ¿no? a ver cómo escribe la poesía poesía este arte es tremendo hilo desde mi cuerpo el hilo y este hilo es al mismo tiempo también mi camino a través del aire los poetas y el tiempo somos tu ala o tiempo pero no somos la garra portadora o exiges tanto alas y garra al mismo tiempo comprensión sé lo correcto como la hoja de su rama florece callo ante la silente eternidad entonces sabría bastante ahí está sé lo correcto ¿no? como la hoja de su rama florece pero callo lo que hay de eternidad en esa rama que florece ahí lo tenemos el poeta Balada de la vida exterior y crecen niños con ojos profundos que nada saben crecen y mueren y prosiguen los hombres su camino y los frutos acres se endulzan y caen de noche como pájaros muertos y yacen unos días y se pudren y siempre sopla el viento y siempre de nuevo percibimos y hablamos muchas palabras y sentimos el placer y el cansancio del cuerpo y los senderos cruzan la hierba y hay lugares aquí y allá llenos de antorchas árboles y estanques y amenazantes y mortalmente marchitos porque fueron creados y nunca se asemejan y son innumerables que alterna risa llanto y palidez de que nos sirve todo esto a nosotros y a estos juegos pues somos mayores y eternamente solos al caminar no buscamos ya objetivo alguno de que sirve haber visto a menudo tales cosas y sin embargo mucho dice el que dice anochecer una palabra de la que chorrea melancolía y dolor cual densa miel de los huecos panales otro que es el mundo que es el mundo un eterno poema desde el que resplandece y brilla el espíritu de la divinidad desde el que le espuma desde el que espumea y centellea el vino de la sabiduría desde el que nos habla la voz del amor y el ánimo cambiante de cada hombre es un rayo que emerge de ese sol un verso que con otros miles entrelaza que inadvertido se extingue se apaga se marchita pero también un mundo para sí mismo lleno de dulces y secretas voces jamás percibidas dotado de propia e inmaculada belleza eco y reflejo de ningún otro y por mucho que en él supieras leer un libro que en la vida nunca ahondarás cruz apago la luz apago la luz con mano púrpura me quito el mundo como si fuera un traje de colores y me sumerjo en lo oscuro desnudo y solo el reino profundo será mío y yo suyo grandes milagros corren ligeros a través de la espesura venas de agua saltan en el sentido más profundo oh que sigan saltando yo llegaría al centro al corazón de la tierra cerca de todo lejos de todo escrito en una copia de ayer los pensamientos son manzanas en el árbol no significa para nadie en particular pero terminan perteneciendo al que los toma muy bien la señal y como nos miramos adentrándonos muy hondo el uno en el otro pero nada queda ya ni tan solo un beso nada queda en el pecho y en las mejillas nada de todo ese deseo ni siquiera queda una señal de tanta felicidad y si llevaras una señal una señal rojo púrpura también palidicería y desaparecería también no queda por leer señal alguna más que en el fondo de nuestro ser porque lo que fuimos nos pertenece hasta la tumba bueno muy bien vieron como que manera de decir que el goce no no deja huella no más bonito bueno pues hasta aquí el poeta que el poeta dramaturgo etcétera que trajimos hoy Hoffman muy bien murió muy jovencito ¿no? ¿cómo? murió muy jovencito sí no no vivió muchos años de pues no tan joven del 47 al 29 o el 45 el 47 sí no pero para para esa para la época para la época sí si no era tan joven y para la época sí muy bien pues genial seguimos voy a escribir mi jovencito a los 16 invitamos a los espectadores a conocer si aún no la conocen la revista poesiamaspoesia.com donde tienen todos los programas en vídeo y todos los textos que trabajamos semana a semana así que tienen ahí un acervo ya con este 158 programas a vuestra disposición os podéis suscribir es totalmente gratuito y cada semana recibís en el correo electrónico el nuevo poeta preparado para vosotros con mucho cariño y ya sabes que compartir es importante que si somos más podemos ser mejores así que gracias por compartir en tus redes sociales poesiamaspoesía un trabajo de los poetas del grupo cero ahora viene Norma parece muchas gracias bueno a vosotras adiós hasta luego chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad y en las consultas Gracias. 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 Gracias.